La fiesta de la pradera En la parte norte de nuestro estado se encuentra la pradera de Janos, la última pradera. Se trata de una zona desértica donde crecen maravillosos pastizales, matorrales con espinas, mezquites, cactus y nopales por mencionar algunos. Ahí habitan grandes y simpáticos animales silvestres como las liebres, coyotes, víboras, ratas de campo, tusas, zorras, águilas y perritos de la pradera. Hace ya muchos años, cuando por fin había pasado el mal tiempo, todos los habitantes salían de su madriguera para ver de nuevo el brillante y hermoso sol que le daba una luz espectacular volviendo el lugar encantador. Como todos los años, eran las fechas para planear tan mencionada fiesta de la pradera, donde todos los animalitos se reúnen con sus familias a convivir, platicar experiencias y conocer a los nuevos pequeñines. Entre ellos, se encontraban las orejonas liebres con sus primos los conejos, algunos coyotes, zorras, pocas águilas que volaban sobre el festejo y los simpáticos perritos de la pradera. Había un jefe de cada especie, elegido por su edad y sabiduría para dirigir su manada. Pedro era el jefe de los perritos de la pradera y dio la bienvenida al festejo. Bienvenidos sean todos ustedes a esta tradicional fiesta, donde aprenderemos cosas nuevas, además de disfrutar la convivencia con todos nuestros vecinos y platicar nuestras aventuras dentro de esta enorme pradera a nuestros hijos y nietos. Les voy a contar a los pequeñines mis aventuras, cuando me gustaba jugar y asustar el ganado de los vecinos. Pero ¿saben qué? Yo estoy preocupada, porque ya no es tan abundante la semilla que almacenamos para la temporada de frío, como lo era cuando me ayudaba a mis papás y hermanos. Y así continuaron platicando las comadres y los pequeños. Mientras todos disfrutaron del convivio, estaban muy alegres, cuando alarmado el águilabel hizo un grito de alerta. ¡Un hombre se acerca! ¡Y veo que viene con unas máquinas de acero! ¡Huyan! ¡Huyan! ¡Vamos todos a la cueva de Goyo el Coyote, Ramona, Federica! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡Ay, auxilio! ¡Quedé atorado y se acerca una máquina que me va a aplastar! ¡Vamos, entre todos! ¡Ayúdenme a jalarla! ¡Ya siento que me aplasta mi colita en la máquina de acero! ¡Sólo falta un jalón! ¡Vamos con ganas! ¡Gracias, amigos! ¡Sabía que no me iban a dejar sola! Después de varias horas de ruidos que se escuchaban afuera, Pedro y Goyo decidieron salir para ver qué sucedía con sus casas. ¡Uuuh! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos a ver qué sucedió! Muy bien, Pedro. ¡Uy, qué miedo! ¿Ya viste todo eso? Oye, Goyo, ¿sabes leer? ¿Qué dice ese letrero? ¡Uy, ni idea! ¡Reprobé la primaria por las mateburras! ¡No sé leer! ¡Ay, de mí! ¡Aú! 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 No te preocupes, Goyo. Aquí alguno de los niños nos va a decir qué dice el letrero. ¿Qué? ¡Si ese es nuestro hogar! Vamos a avisar a todos los demás para que convoquemos en la cueva a una reunión urgente con los jefes de familia. Esto no puede seguir así. Ya en ningún lado estamos seguros con nuestras familias. Los humanos nos quitan nuestras casas y cada vez hay menos espacio. Cada vez hay menos árboles en donde cubrirnos del sol. Yo creo que por eso no llueve durante mucho tiempo. ¿Y qué me dicen de la basura? Ensucia nuestros arroyos y el agua ya no se puede beber. Y nuestra vegetación. Se están acabando los cactus, nopales y mezquites. Se secan porque el agua es muy poca. Yo una vez desde un tronco seco con mucho cuidado me acerqué lo más que pude y logré escuchar que los hombres harían un enorme pozo. Para lo cual tenían que hacer profundos hoyos para llegar a los mantos y encontrar el agua. Porque ya era muy poca y difícil de encontrar. Pedro, los hombres quieren perforar nuestras casas para acabar con la poca agua que queda. Hay que avisarle a todos, por favor. Además, cuando paso cerca del ácido volando, veo cómo la desperdician. Lavan los carros y calles con la manguera. Tiran grandes cantidades de basura en los arroyos, sin importarles ensuciar el agua. Dentro de las casas sucede lo mismo, pues están acostumbrados a simplemente abrir la llave y sale el agua. No saben que gracias a los pastizales tenemos agua. Con razón no llueve. ¿Para qué les van a dar agua del cielo si no la cuidan? Está bien. Pero el estar diciendo lo que el hombre y su familia hace con el agua, no resuelve que tengamos un lugar mejor para vivir. Pero ¿saben? Yo sé de alguien que sí sabe cuidar el agua. Utiliza sus campos de cultivo, praderas y vive en armonía con nosotros. Además, es un hombre. A ver, a ver, a ver. ¿A poco existe un hombre así? Sí, yo lo he visto. Es un señor que no envenena animales. Hace represas. Pone a descansar sus praderas y sus pastizales son muy hermosos. Tiene poco ganado y cuida la fauna. Sí, esa persona es Don Julio. Ah, sí. Ese señor, su esposa y sus hijos cuidan mucho el agua. Son bien responsables porque ellos no tienen fugas. Tienen mejores riegos y tienen medidores. Si todas las personas son como Don Julio, entonces nosotros vamos a ser amigos de las personas para siempre. Y nunca nos preocuparemos de que nos falte el agua. ¡Shh! 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 ¡Escuchen! ¡Alguien viene! ¡Ay mamacita! Espero que no sea un hombre con su rifle o un niño con su resortera. ¡Hey! ¡Es Don Julio! ¡Vamos! ¡Vamos todos a darle un abrazo! Y así amiguitos, vemos como la naturaleza nos llena de bendiciones cuando la respetamos y sabemos convivir en armonía con ella. Y ustedes, ¿de qué tipo de personas quieren ser? ¿De los que cuidan o no cuidan el agua y la naturaleza? ¿Cómo van a cuidar el agua? Recuerden, con mejores pastizales más agua para todos. Así sí seguiremos con la fiesta en la pradera.